¿Cómo están bomberos agroecológicos? En este video vamos a mostrar cómo controlar un hongo que nos afecta en el tallo del cultivo del aguacate. El problema que trataremos en este video es en aguacate, pero este caldo se puede aplicar para el control de mildio u oidio, comúnmente conocidos como cenicillas. También controla insectos, ácaros, trips, cochinillas, brocas, rollas en el caso del café, sarnas, algunos gusanos masticadores, huevecillos y algunas especies de pulgones. Además, controla y aumenta la solubilidad de los elementos retenidos en el suelo. Vamos a utilizar cal, sal de mar, ceniza, harina de roca y azufre. En las siguientes cantidades, 8 kilos de azufre, 8 kilos de cal, pueden utilizar hidróxido de calcio u óxido de calcio, que se conoce comúnmente como cal, 6 kilos de harina de roca, 6 kilos de sal de mar y 4 kilos de ceniza. Nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer un caldo muy rico, que va a contener minerales y además nos va a controlar ciertos patógenos, en este caso, hongos, bacterias, y también controla ciertos insectos. Se puede aplicar de manera foliar o vía edáfica. Miren, este es el tipo de hongo que nos está afectando. Miren. Esta franja, este micelio blanco, y por acá abajo tenemos otro micelio. Todo esto es lo que vamos a controlar. Esto es porque ha habido un exceso de humedad en estas ocasiones. Como ya observamos, es un hongo que se da principalmente en el tallo. Miren. Este es el hongo que vamos a empezar a controlar. Ya vimos cuál es el problema que vamos a controlar. Este caldo se llama caldo surfocalcico enriquecido con minerales. Vamos a ver cuál es el procedimiento. El agua tiene que hervir como se observa. Vamos a agregar el azufre. Procedemos a mezclarlo. Luego agregamos la cal. Nuevamente mezclamos. Después agregamos la sal de mar. La harina de roca. Y finalmente la ceniza. Y lo vamos a dejar hervir durante 15 minutos. Ya está listo. Vemos cómo ha cambiado el color. En este momento nosotros vamos a proceder a apagar el fuego o a quitarlo. Miren cómo empezó a cambiar ahora el color del caldo surfocalcico enriquecido con sales minerales. Tiene que observarse un color vino. Este caldo lo vamos a dejar reposar a que se enfríe. Posteriormente lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Para hortalizas 300 mililitros en 20 litros de agua. Y para frutales 8 litros en 200 litros de agua. Se va a aplicar de manera foliar. Si nosotros vamos a hacer una aplicación en el suelo. Podemos utilizar hasta 16 litros mezclados en 200 litros de agua. Después de haberse enfriado el caldo surfocalcico enriquecido con minerales. De esta manera es como ha quedado. Este color. Un color vino. La pasta o el asiento que quedó del caldo mineral lo utilizamos para este proceso. Sin diluir lo aplicamos directamente en el tallo. Este video es dos semanas después de la aplicación del caldo surfocalcico. Ya no se observan los síntomas del hongo. Ya no se observa ese micelio. Ya no se observa ese micelio. No se observa ese micelio. Justo ya no seiné. La pandemia será con el pelo que es así. Y en una cosa sin litros a un poco de base. No se observan el блок. La AVOLAFF está bien en긴 however. Y ya no se observan ellos. Ya no se observa ese pack. Para buscar este caso de la aplicación del cator. Y ya no se observa también en el planificado del Rec境ado del cálculo. IL kötü. Ya no se observa esa parte. La plataforma de prueba del agra. ¡Suscríbete!